Vamos al quinto evento de la tarde, la distancia de aliento 1.800 metros. Está fuera de posición Pocket. Comienza a entrar a su posición y ya la ocupa. Va a montar ahora su binete, el aprendiz José Baez. Ponto Baez, preparados para la salida. 1.800 metros, la distancia, quinto evento. Listo, sí, están en competencia. A los participantes Pocket adentro, tomando el control del evento Fellow Feeling. Afuera para el segundo lugar, en el tercero está corriendo Ballet Show. Cuarto está Ted Biodale, el último lugar para Londry Boy. Entrando a la primera curva, Pocket dominando por dos cuerpos. Afuera Fellow Feeling para el segundo lugar, a cinco cuerpos. Lucha en el tercero, Ballet Show afuera, dentro Ted Biodale. Sigue último, Londry Boy. Faltan 1.200 metros para la meta y Pocket amplía ahora la ventaja. Cinco cuerpos de Fellow Feeling que corren la segunda posición. Sigue la lucha para el tercero. Allá sacó Ballet Show a su binete de la silla. Faltan ahora 900 metros para la meta y Pocket sigue al frente galopando con unos 13 cuerpos. Sobre el ejemplar Fellow Feeling que corre en el segundo lugar. Para el tercero está corriendo el ejemplar Londry Boy. Y Ted Biodale se aleja en el cuarto puesto. Entrando a la última curva, Pocket con ventaja de 12 cuerpos. Fellow Feeling en el segundo lugar, a seis. En el tercero está corriendo Londry Boy. Se acercan ahora al poste de los 400 metros finales. Sigue galopando al frente, Pocket con ventaja de unos 13 cuerpos. Sobre Fellow Feeling, Londry Boy se acerca ahora desde la tercera posición. Ella en la recta final sigue dominando el ejemplar Pocket. Ampliando la ventaja de Fellow Feeling que mantiene la segunda posición. 100 metros para la meta y Pocket va solo en la carrera. Abraciando ahí al final el aprendiz José Báez con buena ventaja. Gana fácil la quinta de hoy. Pocket llega segundo Fellow Feeling. Tercero Londry Boy va a llegar en un momento el ejemplar. Artebio Dale en el cuarto y último lugar. Tal como se esperaba, una victoria fácil, contundente para este ejemplar número uno, Pocket. El pupilo del limpia base que entrena Christian Pimentel y la monta de José Báez. Gana con tiempo de 1.51 y 4 quintos y se lleva la quinta carrera de la tarde en 1.800 metros. Segundo lugar para Fellow Feeling, número 4 del San Lázaro que entrena Álvaro Arias y con la monta de Jimmy Jiménez. El tercero fue para Londry Boy, número 2, cuarto. Para el número 3, David Dale. El compañero José Luis Méndez indicó que el número 5, Valet Show, tumbó a su jinete de la silla. Aquí viene de regreso el campeón del estado de Olympia Base, Pocket, luego de ganar a ritmo de Basolo esta quinta carrera de la programación y ser favorito contundente en banca de primera. Y no defraudó porque galopando al frente todo el camino, un trabajo matinal por la tarde con paga.